Si hierve leche con canela, querrás hacerlo todas las noches y me darás la práctica por siempre. Ya que la leche contiene una variedad de nutrientes muy ricas en calcios, fósforo, magnesio, zinc, yodo y selenio. Además, es rica en vitamina A y D del complejo B. Al unirla con la canela, forma un potente remedio. La canela también es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. Son muchos sus beneficios. Vamos a decirle a continuación, pero primero quiero darle un afectuoso saludo a todos y todas. Sean bienvenidos a Difunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y a que comparta este video en sus redes sociales. Dígame por cuál de ellas lo compartió. Vamos a continuación a decirle cuáles son sus principales beneficios. Son muchos los beneficios de hervir la leche con canela, especialmente cuando usted la toma durante las noches. Uno de los beneficios más sobresalientes es para conciliar el sueño. Ambos ingredientes tienen efectos relajantes que ayudan a dormir mejor. Además, relajan los músculos. Podrás tener una noche placentera y dormir mejor. El siguiente beneficio es que la leche con canela beneficia el cerebro. El cerebro baja la tensión para que la persona tenga un mejor concentrado, se concentre mucho mejor. También esta combinación ayuda a fortalecer los huesos, ayuda a tener un oriente más fuerte y más saludable y evitar las caries. Así que si quiere tener una dentadura, un oriente fuerte y saludable, se recomienda tomar esta bebida de leche con canela. Siempre hay que hervirla la leche y la canela. Otro beneficio es, ayuda a bajar los niveles de colesterol y los triglicéridos. También la leche con canela contribuye en la limpieza de la sangre. Es importante, la canela tiene propiedades antioxidantes unidas a la leche. Le va a ayudar a que su sangre esté más limpia y libre de colesterol. También le puede beneficiar a personas que tienen la glucosa alta, ayudando a lo diabético a tener un mejor control de la diabetes tipo 2. Y otro de los principales beneficios también, hay que destacar que podemos mencionar que este es un remedio que se ha hecho por cientos de años. Es para la digestión, ya que usted tenga una digestión pesada, dolores de estómago. Esta bebida siempre ha sido usada por nuestras abuelas. Así que son los beneficios más importantes de esta bebida. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir este video en sus redes sociales. Como la va a hacer, simplemente usted lo que va a hervir, una taza de leche, la va a hervir unos 3 minutos a fuego lento para que no se le bote. Si la puede dejar quemar un poquito, mucho mejor. Inmediatamente pone la taza de leche, le pone una astilla de canela, una pequeña ramita de canela y listo. Casi para todos los remedios que mencionamos, especialmente para la tensión, para relajar los músculos, si usted le da calambre y toda esa cosa para el sueño, debería hacerlo una hora antes de ir a dormir. Para lo demás, lo puede también hacer durante la mañana o durante el día, también en tiempo de frío. Los países que tienen mucho frío no es nada mejor que tomarse una taza de leche con canela cuando usted llega de la calle y verá que su cuerpo va a calentar rápidamente. Si usted lo puede, usted lo puede hacer por el tiempo que quiera, porque no es aditivo, la leche se puede tomar todos los días y es importante para fortalecer los huesos. También ayuda a la persona que tiene en vita borrosa, ayuda a la salud ocular. Esas son de las cosas más importantes que se pueden destacar, aún hay muchísimas cosas más que ayudan. Así que si a ti le pareció interesante este video, no olvides hacer como yo hago, compártelo con sus familiares, con sus amistades, dígame por cuál de esas redes sociales lo compartió. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Le digo como siempre.